¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Batch. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, finalmente hemos regresado, ya que sí fue bastante tiempo de espera para un nuevo episodio de Boku no Hero Academia, pero finalmente está aquí la continuación de todo esto. Pero aún seguimos con los preparativos para la guerra, aunque se van introduciendo nuevos personajes y se nos van dejando más en claras las acciones o el plan que tienen los héroes para enfrentar esta batalla final. Así que estaremos platicando de todo lo ocurrido en este episodio, el cual se titula La historia de cómo nos convertimos en los héroes más grandes, parte 3. La verdad es que como dije, no sé si todos los capítulos ya hasta el final de Boku no Hero Academia se van a llamar así, pero me gustaría un poquito más de variedad, honestamente. Me está recordando mucho a Jujutsu Kaisen que todos eran el incidente de Shibuya y ya. A ver, que a la vez funciona, ¿no? Horikoshi dice, ya no quiero perder tiempo inventándome nombres, así que todos se van a llamar así, solo parte 1, parte 2, parte 3. Dice, y fin, ¿no? O tal vez cuando empiece la guerra. Cambie. Sí, sería bueno que se llamara Guerra Total o algo así. Guerra Total Parte 1, ¿no? Guerra Total Parte 1. Pero bueno, en este capítulo tenemos cosas interesantes y las estaremos platicando poco a poco. Exactamente. Pero muy bien, ahora sí, comenzando por lo visto en los spoilers, lo primero que se nos muestra es la plática entre Almighty y Hawks, ya que nos mencionan que después del incidente de Aoyama y enterarse que este mismo era un traidor, decidieron hacer que la menor cantidad de personas se enteraran del nuevo plan, por lo que, bueno, los participantes de este ahora son muchísimo menos de los que eran antes. De hecho, tiene sentido, y esto es parte del plan de All for One, el de plantear la desconfianza entre los héroes, y es que sí, imagínate, si un traidor estaba tan cerca de ti, ¿por qué no puede haber más traidores alrededor, no? Exacto. Tal vez algunos en los que nunca confieses desde el principio si eran traidores, tal vez Deku es un traidor y siempre lo fue, no sabemos, entonces me encanta este detalle de que ya no confíen en todos ciegamente, no todos los héroes son buenos, entonces eso está muy genial. Sin duda alguna. Por otra parte, ahora vemos una plática con el líder de los pilotos, ya que este mismo menciona que cómo es posible que Shigaraki y All for One no hayan ido juntos a pelear contra Star, ya que obviamente si peleaban juntos tenían mucho más asegurada la victoria, a lo que Offline le contesta que esto se debe a que All for One sabía un poco acerca de New Order y que posiblemente si decían All for One no iba a haber confusión en el nombre de este. Y esto es algo que sinceramente me parecía un poco raro, ya que hasta donde nos habían dicho, All for One no sabía acerca del quirk de New Order, ya que solo había rumores, aunque puede ser que uno de estos rumores sea exactamente el de que con decir los nombres de aquellos a los que daba una orden se activaba el quirk, siendo esta precisamente la razón por la que All for One decide no ir a la pelea. Y sí, la verdad es que esto me suena muy interesante, como dices en un principio se nos dijo que New Order era un secreto total, pero también sabemos que All for One tiene contactos, entonces la idea de que él no haya ido por temor a hacer una desventaja en la batalla me suena bastante coherente, ya que sí, entre los dos obviamente habrían derrotado más fácil a Star, pero si ella lograba tocar a All for One, pues incluso podría hasta volcarlo en contra de Shigaraki o algo así. Exactamente. Y es por eso que una vez más All for One nos muestra su genialidad y nos demuestra que será muy muy complicado engañarlo, vamos a ver si lo logran. Y ahora bien, una de las cosas más importantes que se nos muestran es que se revela el plan que tienen, el cual se basa más que nada en separar a los villanos, es decir que una pequeña cantidad de héroes va a enfrentarse contra un solo villano para que así de alguna forma puedan tener algo de ventaja contra ellos. Y lamentablemente, respecto a que ya nos revelaron el plan, creo que esto no va a salir bien para nada. Sí, como se nos menciona, también dependen de Oyama para esto y no estoy seguro si All for One haga caso directamente a lo que Oyama tenga que decir. Yo creo que va a sospechar muy rápidamente, tú ya te volcaste del otro lado, estás planeando algo y sabes, algo que me imagino que puede pasar es que en un punto llegue Deku con los demás y su equipo y para el otro vayan, no sé, los héroes top 3 y demás para dividirse, pero lleguen los dos enemigos con Deku. Eso sería bastante tremendo y giraría completamente el plan de los héroes, podría ponerse súper interesante, pero vamos a ver cómo sale este plan y si realmente lo hacen, pero yo tengo el presentimiento de que va a salir terrible. Exacto. A menos de que luego hagan un plan doble, ¿no? En el que sale mal, pero realmente ese siempre fue el plan. Exacto, que digan, esto le dijimos a Oyama porque estábamos seguros de que iba a salir mal, ¿no? Exacto, exacto. A ver, y tenemos a Hawks de este lado, a All Might, que personajes que son bastante inteligentes. Aizawa, sí. Puro intelecto también. Exacto. Entre todos ellos creo que pueden lograr algo interesante. Y vamos a ver, díganos en los comentarios si le tienen confianza al plan de los héroes. Yo no mucha, la verdad. Que mira, según lo que creo, el único que podría salir bien es el de Todoroki y Endeavor. Ah, sí. Porque si ellos se separan, Davi va a ir hacia allá sin importar qué. Sí, o sea, con que diga, acá estamos, Davi se va y no importa lo que diga All Might, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo que algo que me gustaría mucho es que la batalla final entre estos, Davi contra los Todoroki, se llevara literalmente donde Touya se convirtió en Davi, donde este explota, en ese bosque o algo así, creo que ahí sería un buen escenario para la batalla final. Sería tremendo, también nos podrían relatar parte de cómo fue la transformación de Touya a Davi y cómo este sobrevivió. No sé, ese escenario me gusta para su batalla, que esté apartada, que solo sean ellos, sería muy genial. Pero muy bien, ahora sí, continuando con lo mostrado en los spoilers, algo muy importante es que vemos que Aizawa va a ver a Oyama. Y también se nos asegura de alguna forma que Oyama no tiene una especie de control mental, al igual que Lady Nagan, por lo que prácticamente es imposible que All For One los esté escuchando o que vaya a explotar a Oyama si este dice algo. Bueno, basados en esto, técnicamente ya se podría confiar en a Oyama, pero obviamente todos tienen sus dudas, el detective Tsukauchi es de los principales. Y vemos a Aizawa manteniendo esta conversación con a Oyama, diciéndole que debe eliminar este miedo que siente por All For One, que básicamente es el que lo ha estado guiando durante toda esta traición, por lo que sí o sí debe de superarlo, sabiendo que está acompañado y respaldado por todos sus amigos, que también van a atravesar por situaciones realmente difíciles, así que él no es el único que tiene que sacrificarse, todos lo van a hacer y todos ellos confían en él, por lo que él debe superarse a sí mismo para ser mejor. Aunque también a Oyama le advierte que a pesar de que ayude y que todo salga bien, sus pecados están ahí y él va a tener que pagarlos, probablemente será expulsado de la UA, es lo más lógico, entonces básicamente le está ofreciendo una salida, pero también le está diciendo que no es tan fácil, que lo que hizo sí estaba mal y tiene que pagar por ello, lo cual tiene mucho sentido. Y algo que me encanta también es que cuando dicen, a Oyama tal vez no regreses, aparece Shinsou. Exactamente. Dice, ¿qué? Que escuché que hay una vacante en la clase 1A. Dice, y ahí es donde entro yo. Exacto, y algo que me encanta es que posiblemente finalmente se va a explotar el Quirk de Shinsou. O sea, sabemos que es un Quirk bastante roto si lo usas adecuadamente, un Quirk que podría llegar a paralizar a Shigaraki o a All for One. O sea, es un Quirk bastante poderoso que vamos a ver cómo lo utilizan, pero yo creo que va a ser vital a la hora de hacer la trampa. Entonces, imagínate que por ahí parte del plan es que a Oyama pida una reunión con All for One o con Shigaraki y que Shinsou vaya acompañándolos hablando con su voz para que All for One o Shigaraki respondan y lo paralice. Sería espectacular, ¿no? La verdad es que me encanta la idea. Y vamos a ver cuál es el plan para esto. También observamos que Shinsou va a estar directamente inmiscuido en la guerra. Ya había comentado Horikoshi en parte de los spoilers que Shinsou iba a ser vital en esta batalla final. Entonces, vamos a ver qué papel se le da, pero yo creo que sí se va a ir con uno de los grandes. Va a ser parte de uno de los equipos y vamos a ver cómo la libra a Shinsou. Que va a pasar de noob a héroe profesional prácticamente. Exactamente. Dice, ua, ¿quién te necesita? Pero vamos a ver cómo... Bueno, está entrenado por el mismísimo Aizawa. Exactamente. Así que no va a haber ningún problema. Shinsou es grande, Shinsou puede. Confiamos en ti. Sí. El destino de Japón está en tus manos. Exacto. Pero bueno, básicamente con esto termina el episodio. Me encantaría que me nos dejen su opinión en los comentarios. Qué les pareció el capítulo. Y obviamente cuando tengamos el capítulo completo tendremos la review como siempre. Ya regresamos a la normalidad. Se siente bien regresar en esta normalidad con capítulos. Pero muy bien, recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están. Pero muy bien, ahora sí, ya sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!